Las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad en La Garzota continúan abarrotadas de usuarios que, con planillas en mano, acuden a pedir explicaciones por los exorbitantes incrementos en la facturación del servicio eléctrico. Entonces usted pagaba 12 dólares y ahora 30. Sí, y lo que el gobierno prometió que iba a ser un descuento aumentado y las horas que nos quitaron... Don Carlos denuncia que su cuenta se ha triplicado. Estaba pagando más o menos unos 10 dólares. Y ahorita estoy pagando 30. Y con respecto a la baja del... que iba a pagar uno el 50% negativo. Ahora dice que es para julio. Doña Margarita muestra el formulario con el que ingresó su reclamo, pues el monto la dejó sin palabras. 392. ¿Y cuánto pagaba máximo? 125. Según datos presentados por la gerenta de Senel, los reclamos se han disparado a escala nacional, pasando de más de 9 mil en enero y febrero a más de 11 mil en marzo, 12 mil en abril, y 15 mil 309 en mayo. Una vez presentado el reclamo, personal de Senel, tanto propio como subcontratado, se encarga de revisar la facturación en busca de posibles errores. Si se identifica algún fallo, la empresa procederá a realizar las correcciones necesarias y emitir una nueva factura con el monto correcto. ¿Qué le dijeron a 15 mil? Que esperara de 15 a 10 días que ellos van a ir para ver si es algún problema del medidor. Sin embargo, solo una de cada cuatro reclamaciones es considerada válida, lo que significa que apenas en el 25% de los casos se rehace la factura a favor del cliente. Televistazo en la comunidad ha presentado testimonios de usuarios de Senel que denuncian haber sido obligados a pagar sus facturas antes de formalizar su reclamo por altos costos. Lo que me van a decir, porque así fue el mes pasado, pague primero para que reclame. Yo vine a pagar, porque si no pago, pues obviamente me quedo sin servicio. Ante estas denuncias, la gerenta de Senel ha aclarado enfáticamente que los clientes no deben pagar las facturas hasta que la empresa haya resuelto su reclamo. El hecho de que ya existe un reclamo de facturación bloquea el corte. Luego de eso, de que nosotros resolvemos esa inconformidad, el cliente recién pasa a realizar el pago. Los reclamos pueden presentarse en las agencias de Senel a escala nacional o a través de la aplicación para dispositivos móviles.